Cuando el mundo al girar como un rojo globo que al cielo va Y mis pies en el suelo no están, me ancla tú serás Soy famosa en el lugar por inquieta y no puedo parar Pero yo te busco sin cesar, me ancla tú serás Extraña es la imagen que doy, me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas, ¿dónde estoy? Es que tú me amas tal y como soy Causas risa me dirá como una princesa me tratará Si me pierdo tú me encontrarás, me ancla tú serás Extraña es la imagen que doy, me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas, ¿dónde estoy? Es que tú me amas tal y como soy Cuando el mundo al girar como un rojo globo que al cielo va Y mis pies en el suelo no están, me ancla tú serás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!